El azul es su color igual que el azul el cielo, adornado por el blanco diagonal su uniforme defendido con gran celos por ser limpio y honorable su historial su uniforme defendido con gran celos por ser limpio y honorable su historial Manzanares, Manzanares, deportivo y señorial Manzanares, Manzanares, la victoria es su ideal El primero en punto honor y en galanuda Ejemplar de lo manzago defensor Intachable y deportiva su andadura De esta tierra su mejor embajador Nunca olvida el respeto al contrincante Su ideal es noble de ser campeón Competir y caminar siempre adelante Con el himno que le canta a su afición Competir y caminar siempre adelante Con el himno que le canta a su afición Manzanares, Manzanares, deportivo y señorial Manzanares, Manzanares, la victoria es su ideal Manzanares, la victoria es su ideal